El libro que reúne 16 cuentos que son variados no nace en un momento concreto, sino que se ha ido acumulando desde hace años, porque yo siempre he sentido la necesidad de expresar mi mundo interior, mis devaneos mentales, a través de diversas expresiones artísticas. Una de ellas, la escritura, que es lo que ha dado lugar a esto. Entonces, en primer lugar, a mí me venía, a través de una inquietud, una idea, pues me surgía un embrión que lo anotaba, lo tenía medio elaborado, pero normalmente se quedaba en el cajón, como el arpa de Becker, un poco olvidado, esperando a ver si alguien viene a rescatarla y que suene. Luego, precisamente, cuando se me ocurrió la idea de este libro, como la espiral de este, bueno, del cuento que da el título del libro, que es como la espiral de un nautilus, pues di un paso más, porque vi, bueno, que aquello podía interesar también a otras personas. Y de una manera un poco casera, pues intenté difundirlo, entre círculos íntimos que poco a poco fui ampliando. Y a partir de ahí, viendo la buena acogida y los ánimos que me daban, bueno, esto tienes que darle a más gente, pues es cuando ya me decidí, pues bueno, a tomar más en serio todas aquellas que tenía y decidirme a publicar el libro, que es como la espiral de un nautilus. ¿Qué es lo que te ha hecho? Pues posiblemente, porque bueno, pues yo cuando no escribía nada premeditadamente, no me ponía, bueno, a ver qué escribo hoy, sino que a mí me venían las ideas y si eran atrayentes, si a mí me llegaban, si veían que podía decir algo, bueno, yo lo hacía de manera que, pues a mí, incluso cuando estaba escribiendo, pues me enganchase. Sí, pero claro, luego al ver la acogida que ha tenido por los círculos íntimos, a veces no te puedes fiar, pero luego se han ampliado a otros, un club de lectura de Miguel Hernández de la Biblioteca, Miguel Hernández de Villena, gente que no conocía, y bueno, pues los comentarios eran elogiosos, pero ya no porque fuesen elogiosos, porque veía que ese libro les aportaba algo, les llegaba, y bueno, y me daban ánimos y decían que les había gustado mucho, y entonces, pues al final, pues hay que dar el salto. Pues son varios temas, yo de todas maneras, porque ya digo que son, aparte no me gusta incidir demasiado sobre un asunto, lo que sí procuro siempre es que sean amenos, que atraigan, que enganchen, y a cada uno incluso darles el lenguaje, el tono, el ritmo más adecuado, siempre, y vamos, siempre también que haya un poquito de originalidad, de misterio, de humor, siempre que puedo. Aquí hay temas, pues bueno, desde, por ejemplo, lo inmigresímil de temas de los de siempre, y temas que parece, bueno, pues estos son muy amplios, pero siempre los cuentos son breves, y los trato siempre a motor de pincelada. Entonces, pues va, por ejemplo, desde lo inmigrosímil y misterioso que es la vida, y lo voluble que es a veces, por ejemplo, uno de los cuentos se titula Todo iba bien, y ahora, pues, aparece una persona con sus problemas cotidianos, todos tenemos nuestros problemas, que nos tiene mucha importancia, pero ya en acontecimientos, a veces invisibles, a veces que aparecen de pronto, como puede ser esta pandemia, ahora desgraciadamente estamos en el caso del volcán de La Palma, pues gente que a lo mejor se acostó pensando que, bueno, pues el fontanero que no viene, que tengo una gotera y tal, y al día siguiente se han quedado sin casa, sin trabajo y tal, bueno, pero de alguna manera a lo mejor está recogido en este cuento, la diversidad de este planeta, pero entendido, pues desde una manera muy global, desde el grano de arena, pasando por la diversidad de las plantas, animales, personas, está el universo, pues esto en principio se recoge un poquito, se inicia en el cuento, como la espiral de un Nautilus, que lo trata de una manera, y luego en el último cuento, que ya es más explícito, se titula Principio de diversidad universal, los desfavorecidos, las amenazas internas y externas, el territorio difuso de la memoria, hay muchos temas, el tiempo incluso, que trato, pues ya digo, dándole siempre que sean a menos, y bueno, pues tratando de aportar un punto de vista diferente y original, si puedo. Pues referentes también, como los cuentos son diversos, y aparte cada uno yo creo que requería su lenguaje, pues hay muchos referentes, y claro, puedo nombrar algunos, y siempre sabiendo a qué escala estoy, pues de Cervantes, que combina mucho, pues eso, la fantasía, el humor, incluso una filosofía, el humor, aquí hay bastante humor dentro de este libro, el humor, pues a lo mejor no se le da la importancia que merece, Eduardo Mendoza, por ejemplo, es un escritor que escribe mucho con humor, luego en algunos que toman tonos de aventuras, pues a lo mejor está, me refiero, bueno, me refiero, pues pienso en Verne, o pienso en, incluso en Edgar Allan Poe, en Bradbury también, en un escritor, Boris Vian, que también describe las formas de una manera, pues casi muy poética y misteriosa. Bueno, en un principio sí, yo la primera idea sí, pero luego lo que pasa es que, bueno, la primera idea a lo mejor yo la plasmo, porque me da vueltas y casi me abduce, y me puede surgir en cualquier momento, paseando, yendo en bicicleta, pues tomando un café, y bueno, pues ya a lo mejor cuando la tengo de desarrollo un poco, para mí ya puede ser suficiente, pero luego ya sí que he dado el paso de decir, no, pues ahora yo quiero esta idea, porque aparte he visto que les hace bien a otros lectores, entonces pues trato de prepararla bien, para tratar de que a ellos les llegue la impresión, que a mí me ha producido, y luego que les sea interesante, que sea una idea atractiva, que sea amena, y vamos, que les enganche y se les haga corta, que es lo que a veces me dicen, no, se me ha hecho corto, y digo, bueno, eso es bueno. Pues mira, más que un comentario, es cuando te viene a un lector o lectora, por lectoras hay casi más, pues cuando te viene a hablar de tu libro, hay a lo mejor gente que, bueno, pues conoces, pero no conoces tanto, incluso que no conoces, y te vienen con una, y te comentan con un brillo en los ojos, y dicen, no, pues lo he recomendado y tal, y se lo voy a regalar a tal, y mira, y he terminado de leerlo, y he empezado a leerlo otra vez, pues sobre todo el brillo en los ojos, eso sí que, porque sabes que lo que te dicen es verdad, y que has conseguido, pues hacerle pasar unas horas, tampoco demasiadas, porque el libro no es muy largo, de pasajera felicidad, así.